Ay, qué blanca la triste casada Clavel será luego cuando, cuando el macho despliegue su capa Si tú vienes a la rompería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa dolanda No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa dolanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbrada Vete sola detrás de los muros donde están las higueras cerradas Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alma Y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alma Si tú vienes a la rompería a pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa dolanda No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisa dolanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra No te pongas un velo de luto sino, sino dulce camisaol Y se llamaba en realidad Neftali Reyes Pablo Neruda es un surnom, un pseudonyme Y era un poeta que hizo de poesía de amor, de poesía de poesía Y era muy muy celebrada en todo el mundo Y quizá su obra más significativa, más representativa Sigue la que se titula 20 poemas de amor y una canción desesperada. De ese 20 poemas de amor, voy a leer el número 20, que dice así. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los rastros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Etc. 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 Mais, bientôt, él adquit conscience, Pablo Neruda, del gran rol social de la poesía, de la poesía engagée. Y, alor, él se met a composar de poèmes en los cuales él se presentó como un un hombre muy, muy, muy sensible a los problemas del mundo. Por ejemplo, de su libro Nostalgias y Regresos, el tercer poema que se titula Cuando de Chile. Y él dice, entre otras cosas, Oh, Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve. ¡Ay, cuándo! ¡Ay, cuándo y cuándo! ¡Ay, cuándo me encontraré contigo! Enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura. Desencadenará mi poesía sobre tu territorio. Hay hombres mitad pez mitad viento. Hay otros hombres hechos de agua. Yo estoy hecho de tierra. Voy por el mundo cada vez más alegre. Cada ciudad me da una nueva vida. El mundo está naciendo. Pero si llueve en Lota, sobre mí cae la lluvia. Si en Lonquimay la nieve resbala de las hojas, llega la nieve donde estoy. Crece en mí el trigo oscuro de Cautín. Yo tengo una araucaria en Villarrica. Tengo arena en el norte grande. Tengo una rosa rubia en la provincia. Y el viento que derriba la última ola de Valparaíso me golpea en el pecho con un ruido quebrado, como si allí tuviera mi corazón una ventana rota. El poème suis. Pueblo mío, ¿verdad que en mavera suena mi nombre en tus oídos y tú me reconoces como si fuera un río que pasa por tu puerta? Soy un río. Si escuchas pausadamente bajo los salares de Antofagasta o bien al sur de Osorno o hacia la cordillera en Melipilla o en Tamuco, en la noche de astros mojados y laurel sonoro, pones sobre la tierra tus oídos, escucharás que corro sumergido cantando. Octubre, oh primavera, devuélveme a mi pueblo. ¿Qué haré sin ver mil hombres, mil muchachas? ¿Qué haré sin conducir sobre mis hombros una parte de la esperanza? ¿Qué haré sin caminar con la bandera que de mano en mano en la fila de nuestra larga lucha? Llegó a las manos mías. ¡Ay patria, patria, ay patria! ¿Cuándo, ay cuándo y cuándo, cuándo me encontraré contigo? Eh bien, Pablo Neruda, Emor, que el que surapré, la prise de pouvoir de Pinochet, par Pinochet, el amor de Salvador Allende. En otro poema, en otro poeta, en de Césami, Rafael Alberti, ha escrito poem de Die, a Pablo Neruda, con Chile en el corazón. Y le digo en esa, no dormiréis, malditos de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras, tristes, violadores de muertos. No dormiréis. Su noble canto, su pensión. O barro francés, sí. No me dices que tengo que ir a Darío y estoy completamente fuera de él. Pero no improviso. Bueno improviso. Yo estoy en las limites. el poema de 10 para rafael albert y a pablo neruda los que les morts lors de la prise du pouvoir auxilí par pinochet el amor de salvador allende y sentitul con chile en el corazón a pablo neruda no dormiréis malditos de la espada cuervos nocturnos de sangrientas uñas tristes cobardes de las sombras tristes violadores de muertos no dormiréis tu noble su noble canto su pasión abierta su altura por encima de las cumbres al unísono libre de su pueblo os ahogarán un día no dormiréis venir a ver su casa asesinada la miseria fecal de vuestro odio su inmenso corazón pisoteado su mano pura herida no dormiréis no dormiréis porque ninguno duerme no dormiréis porque su luz os ciega no dormiréis porque la muerte es sólo vuestra victoria no dormiréis jamás porque estáis muertos rafael alberti 1 de octubre de 1973 me piscón parles de rafael alberti y seré peut-être bon de rappeler le poem qu'il a consacré on la luz y yo creo que toa mente la luz lor de la ribé de brigada internacional y si a alicante y sentitud a las brigadas internacionales y dice venís desde muy lejos más esta lejanía que es para vuestra sangre que canta sin fronteras la necesaria muerte os nombra cada día no importa en qué ciudades campos o carreteras de este país del otro del grande del pequeño del que apenas si el mapa da un color desvaído con las mismas raíces que tiene un mismo sueño sencillamente anónimos y hablando habéis venido no conocéis siquiera el olor el color de los muros no conocéis siquiera el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso a muralla la tierra que se entierra la defendéis seguros a tiros con la muerte vestida de batalla quedará que así lo quieren los árboles los villanos las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que el mar sacude hermanos madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina me los qu'il s'agit de poesía española contemporánea il ne faut pas on peut pas oublier federico garcía lorca y de federico garcía lorca dans ce petit recueil du romancero gitano c'est un recueil publié en je voy a decir exactamente en 1937 en mai 1937 a madrid en plena batalla en plena guerra civil en espagno el romance de la pena negra las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja soledad montoya cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra y un que es ahumados sus pechos gime en canciones redondas soledad por quien pregunta sin compañía ya estas horas pregunte por quien pregunte dime a ti que se te importa vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi persona soledad de mis pesares caballo que se desboca al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas no me recuerdes el mar que la pena negra bruta no me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas soledad qué pena tienes qué pena tan lastimosa lloras zumo de limón agrio de espera y de boca qué pena más grande corro mi casa como una loca mis dos trenzas por el suelo de la cocina la alcoba qué pena me estoy quedando de azabache carne y ropa hay mis camisas de hilo hay mis muslos de amapola soledad lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz soledad montoya por abajo canta el río volante de cielo y hojas con flores de calabaza la nueva luz se corona o pena de los gitanos pena limpia y siempre sola o pena de cauce oculto y madrugada remota c'est difficile de choisir muy bien dir yo creo que les parecí los romances del prendimiento y muerte de antoñito el camborio muy bien muy bien esa es la tribu se ha dicho en la prisión del amor de antonio el camborio o menos de la guardia civil muy bien Antonio Torres Heredia hijo y nieto de camborios con una vara de mimbre va a sevilla a ver los toros moreno de verde luna anda despacio y garboso sus empabonados bucles le brillan entre los ojos a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil caminera lo llevó codo con codo el día se va despacio la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos las aceitunas aguardan la noche de capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia hijo y nieto de camborios viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio ¿quién eres tú? si te llamaras Camborio Antonio ¿quién eres tú? si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio se acabaron los gitanos que iban por el monte solos están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo a las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada todos y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro Ego así La muerte La muerte, la muerte de Antoñito el Camborio Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia Camborio de Duracrín Moreno de verde luna Voz de clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca de Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias, hijos de Benamejí Lo que en otros no envidiaban Sí lo envidiaban en mí Zapatos color corinto Medallones de marfil Y este cutis amasado con aceituna y jazmín ¡Ay, Antoñito el Camborio! Digno de una emperatriz Acuérdate de la Virgen Porque te vas a morir ¡Ay, Federico García! Llama a la Guardia Civil Ya mi talle se ha quebrado Como caña de maíz Tres golpes de sangre tuvo Y se murió de perfil Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín Otros de rubor cansado Encendieron un candil Y cuando los cuatro primos Llegan a Benamejí Voces de muerte sonaron Cerca del Guadalquivir Cerca del Guadalquivir Cerca del Guadalquivir Un de los más grandes poétes, si no el más grande de este siglo en España Ha volvido a seguir el pueblo español en su exil A la fin de la guerra El poema se titula El crimen fue en Granada Se le vio caminando entre fusiles Por una calle larga Salir al campo frío Aún con estrellas de la madrugada Mataron a Federico cuando la luz asomaba El pelotón de verdugos No so mirarle a la cara Todos cerraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva Muerto cayó Federico Sangre en la frente Y plomo en las entrañas Que fue en Granada el crimen, sabés Pobre Granada En su Granada El poeta y la muerte Se le vio caminar Solo con ella Sin miedo a su guadaña Ya el sol en torre y torre Los martillos en yunque, yunque, yunque De las fraguas Hablaba Federico Repetiendo Hablaba Federico Requebrando a la muerte Ella escuchaba Porque ayer en mi verso Compañera Sonaba el eco De tus secas palmas Y diste el hielo A mi cantar Y el filo A mi tragedia De tu hoz de plata Te cantaré La carne que no tienes Los ojos que te faltan Los cabellos Que el viento sacudía Los rojos labios Donde te besaban Hoy como ayer Gitana, muerte mía Qué bien contigo a solas Por estos aires de Granada Mi Granada Se le vio caminar Labrada, amigos De piedra y sueño en el alambra Un túmulo al poeta Sobre una fuente Donde llore el agua Y eternamente diga El crimen fue en Granada Un subgranada Un subgranada Se tituló Todas las madres Todas las madres del mundo Voces como bayonetas Bocas como puños vienen Puños como cascos llegan Pechos como muros roncos Piernas como patarrecias El corazón se revuelve Se atorbellina Revienta Arroja contra los ojos Súbitas espumas negras La sangre arrola el cuerpo Precipita la cabeza Y busca un cuerpo Una herida Por donde lanzarse afuera La sangre recorre el mundo Enjaulada Insatisfecha Las flores se desvanecen Devoradas por la hierba Ansias de matar Invaden el fondo de la azucena Acoplarse con metales Todos los cuerpos anhelas Desposarse Poseerse de una terrible manera Desaparecer El ansia general naciente reina Un fantasma de estandartes Una bandera quimérica Un mito de patrias Una grave ficción de fronteras Músicas exageradas Duras como botas Huellan la faz de las esperanzas Y de las entrañas tiernas Crepita el alma La ira El llanto relampaguea ¿Para qué quiero la luz Si tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines Coplas Trompas que aconsejan Devorarse será ser Destruirse piedra a piedra Relinchos Retumbos Truenos Salivazos Besos Ruedas Espuelas Espadas locas Abren una herida inmensa A la venada сказa Tesco de verdad Después hubo la que nos hacía ¿Qué pasa? Deepa El silencio Y el laurel en un rincón de osamentas. Y un tambor enamorado con un vientre tenso suena detrás del innumerable muerto que jamás se alejan. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes. Tristes. Ora, c'est fini. Très bien. Tristes. 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 Triste. 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 Las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. De tu morena cara, de tu soñar gitano, de tu mirar de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo, para cantar contigo, orilla al mar salado. Una canción que deje cenizas en los labios, de tu mirar de sombra de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Segunda noche